El candidato de la coalición Juntos por México por el Distrito 01, Jorge Antonio Yescas Delgado, llamó a las mujeres vallenses a tener un voto razonable en estas elecciones, pues indicó que como pilar del hogar son las que mantienen el equilibrio dentro del núcleo familiar y es por eso que resaltó que sus propuestas estarán más enfocadas a ellas. Son mayoría, las mujeres son trabajadoras, las mujeres son honestas, las mujeres son responsables, las mujeres son el voto de nuestras familias, las mujeres son las primeras en levantarse, las mujeres son las únicas en acostarse, porque son las que llevan a nuestros hijos para alimentarlos, para educarlos y llevarlos a las escuelas. Mencionó que en su recorrido por los distintos municipios que conforman este distrito han sido las amas de casa quienes han hecho de su conocimiento la falta de proyectos para ellas, por lo que aseguró que a través de talleres, cursos y microcréditos se puede detonar el trabajo sustentable para este sector. Estoy seguro que para poder mover a nuestra región es a través de la mamita, que es el motor de nuestras familias. ¿Cómo vamos a trabajar con ustedes? Vamos a bajar los cursos, los talleres, los microcréditos, porque nos ha ayudado muchísimo el tema del bondado, desde Chetepe, Jacatepe, Jacatlán, porque las mamitas fabrican sus prendas para uso propio, pero también para la venta. Por eso necesitamos aumentar muchos los cursos de costería, donde ustedes puedan aprender un oficio y puedan generar economía en sus casas, porque ustedes no pueden trabajar porque tienen que estar pendientes de los hijos, pero lo que sí podemos hacer desde el Congreso Federal es bajarles esos programas federales y estatales que existen, pero únicamente hay que realizarlo para que puedan aprender los diferentes oficios. Dijo que otro de los objetivos que tiene dentro de sus propuestas es el tema de la salud y reconoció las carencias en este sector que persiste en la mayoría de los centros de salud en el Estado, por lo que mencionó que desde el Congreso trabajará para que todas las clínicas cuenten con lo básico, pues detalló que no se puede seguir inaugurando centros de salud sin contar con lo esencial como son las medicinas y los doctores. He recorrido varias comunidades, he encontrado centros de salud que se inauguraron hace 3-4 años, pero que no están funcionando porque no tienen una clara para poder tener a los doctores, a las doctoras, a los enfermeros, a las enfermeras y los medicamentos. O sea, existen los centros, pero no tienen el recurso para poder operar. Mi compromiso es, desde el Congreso y desde la Comisión de Salud, trabajar primero para etiquetarles a esos centros de salud que cuenten con doctores, doctoras y con medicamentos. Es lo primero que tenemos que hacer. No vamos a capturar más centros, primero vamos a revisar lo que tenemos para que les puedan dar una buena atención. Otra de sus propuestas dijo que es el campo abundando en la fertilidad de la tierra en esta región y comentó que no hay que dejar de lado este importante sector que está siendo olvidado a pesar de ser uno de los más ricos de todo el estado, y explicó que dentro de sus propuestas está la de crear mejores caminos para que la producción aumente, mejorando la calidad de vida de los campesinos. Quiero decirles que esta región es la más rica de todo el estado. Yo conozco todo el estado de Oaxaca, conozco las ocho regiones, pero esta región, esta tierra es la más rica. Aquí si nosotros sembramos piedras, piedras se dan. Aquí se da el plátano, se da el café, se da el chile, se da el limón, se da la piña en la zona de Roma Bonita, se da la caña. Necesitamos trabajar con el cuarto compromiso que es con la gente del campo. ¿Cómo? Es muy claro. Teniendo mejores caminos, mejores accesos. Es lo que vamos a hacer desde el Congreso. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.